Y esta es la historia de ese burro que corrió pa'l monte cuando se espantó con la cuije Si o no, amigo Luis Santiago va el saludo para ti con mucho cariño de parte de sus amigos La historia no se termina como un día se los dije Mi burro corrió pa'l monte cuando se espantó con la cuije Cuando corrió para el monte todos fuimos a buscarlo Los muchitos estaban tristes porque no podíamos callarlo Cuando corrió para el monte todos fuimos a buscarlo Los muchitos estaban tristes porque no podíamos callarlo Ahora los muchitos, vénganse Vámonos a buscar al burro del monte Para toda mi raza hermosa Que vive en el campo Con mucho cariño De parte de sus amigos Que sorpresa nos llevamos ya después de varios días Cuando pudimos callarlo Mi burro ya tenía cría A una burra se encontró Cuando andaba muy solito Yo creo que se enamoraron Porque hicieron un burrito A una burra se encontró Cuando andaba muy solito Yo creo que se enamoraron Porque hicieron un burrito Muchitos, muchitos Vénganse pa' acá Aquí está el burro Aquí está el burro Pero ya tiene un burrito Y anda con una burra Miren, miren, ahí está el burrito Los muchitos muy contentos Brincaban de alegría Ahora el burro ya está feliz Porque ya tiene familia Jugando con su burrito Los muchitos están felices Haz un burrito nación Por esa bendita cuije Jugando con su burrito Los muchitos están felices Haz un burrito nación Por esa bendita cuije Y esta canción va Especialmente Para todos los muchitos Y muchitas Que son fans De Veloz de la Sierra Sí, señor Y así bailan los muchitos Allá en la escuela Con el baile en el burrito Con el baile en el burrito Con el baile en el burrito Y así baila el burrito Entonces un burrito